Es el abogado Elvis Colindres quien a continuación nos detalla un poco sobre las causas de migración en Honduras. En este caso pues lo que es el tema de migración a nivel del país podemos observar que la migración a medida que pasa el tiempo es más fuerte. Hay estadísticas que nos dicen que en el 2019 hubieron aproximadamente más de 800 mil compatriotas que tuvieron que emigrar buscando oportunidades, huyendo de la violencia y de la inseguridad que nuestro país mantiene actualmente. ¿Cuáles serían las posibles causas? Bueno, son varias, entre ellas pues el factor económico, la inseguridad que hay en nuestro país, la misma inestabilidad política, verdad, y entre otros factores que se están dando y son causas por las cuales nuestros compatriotas deciden dejar nuestro país, su tierra que los vio nacer, en muchos casos dejan incluso casas, posesiones, verdad, por la misma delincuencia, pero que miran que afuera de nuestro país pueden tener un mejor futuro. ¿Qué estrategias deberían de tomar para poder evitar la migración de personas hacia los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, esa inestabilidad política que hay en nuestro país, verdad, la falta de toma de decisiones o malas decisiones que en muchos casos los políticos adquieren, verdad, y creo que uno de los factores más altos pues es la delincuencia, lo cual se debería de tener como un tema prioritario a seguir y poder llegar a una verdadera solución. En los últimos días ha salido una nueva caravana de migrantes hacia los Estados Unidos y se ha visto que la mayoría son jóvenes y niños. Esa es nuestra realidad y es lo más triste, porque más del 50%, creo que anda como por un 80, 85% de los compatriotas que se van son menores de edad, son jóvenes, que buscan una oportunidad, oportunidad que aquí no se les ha dado. En muchos casos, tal vez tienen su trabajo, pero no logran la remuneración correcta, por lo tanto, toman esa triste realidad, verdad, una realidad que en el camino tiende a ser hasta frustrado, algunos no llegan. Entonces, realmente es de ponerle mucha atención a ese tema y tratar de buscar una verdadera solución y no solo una solución, entre comillas, para poder taparle un poquito la problemática en nuestro país. Como abogado en el tema de vulneración de derechos hacia los niños y adolescentes, ¿por padres de familias que dejan ir a sus hijos hacia los Estados Unidos? Es bien complicado, es un tema bastante complejo, porque en muchos casos los menores se sienten obligados, viendo la problemática del país, de sus padres, la necesidad. Casi en la mayoría de los menores tienen 4, 5, 8 hermanos, siempre son los mayores, los que normalmente toman esa decisión y no siempre es con el consentimiento de sus padres. En otros casos está ese consentimiento, pero porque más bien ya los padres están en Estados Unidos, en México. Entonces, miran esa posibilidad que entre los padres o uno de ellos más el hijo pueden forjar más un futuro para los menores que todavía quedan en Honduras. En cuanto a esa vulneración del derecho, pues es el gobierno el que debe realmente hacer algo, porque las leyes ya están, ahí están. El problema es que no se aplican y no se les da esa ayuda a quienes realmente la necesitan. Se considera que el gobierno probablemente estaría violentando algunos derechos como educación y la falta de recursos para que estas familias puedan salir adelante. Sin duda alguna, está nuestra carta magna, ¿verdad? El problema es que no ha habido un momento donde el gobierno ha apoyado, ha ayudado. Por lo tanto, se le está violentando ese derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a poder tener un techo, un hogar, una casa donde poder vivir. Sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 no ha sido la excepción para que las personas que han necesitado migrar hacia otro país lo hagan. Para Orange Star Televisión, les informó William Pereira.